Sociedad Mexicana de Interiorismo Muchísimo y también de platicar del lanzamiento de nuestra revista que es espectacular aquí en Estanza Así es, acompáñenos El pasado 29 de noviembre se llevó a cabo la Junta Mensual de la Sociedad Mexicana de Interioristas Ante una audiencia de cerca de 100 asistentes en las instalaciones de Estanza Ubicadas en Rubén Darío 560 en la ciudad de Guadalajara La Junta estuvo presidida por el arquitecto Julio César Chávez, presidente nacional de la Sociedad Mexicana de Interioristas La artista plástica Lucy Topete, vicepresidenta nacional de Comunicación Social de la SMI Y el artista plástico Yuri Zatarain, vicepresidente nacional de Honor y Justicia de la SMI Uno de los puntos más importantes comentados en la reunión Fueron los exitosos resultados de nuestro VI Congreso Internacional de Interiorismo y Arquitectura En el que impartieron conferencias personajes internacionalmente reconocidos en el área de la arquitectura y diseño Marta Figueroa, Aurelio Vázquez, Joaquín Oms, María Zunino, Julio Oropel, entre varios Y como invitado de honor el diseñador egipcio Karim Rashir Quien fue recibido por los asistentes con un gran entusiasmo Se entregaron dos galardones muy especiales a la trayectoria en diseño Uno fue recibido por Marta Figueroa, directora de la casa prestigiada Tienda Adobe en Tlaquepaque Por sus 40 años de trayectoria internacional Y el otro por Karim Rashid, por su existosa trayectoria a nivel internacional Los galardones fueron esculturas creadas por la artista plástica Lucy Topete Exclusivos para este evento Yuri Satarain habló de su reciente viaje a la Feria de Interiorismo en París Representando a la Asociación Mexicana de Interioristas Pues se tiene convenio con ellos desde hace unos años La artista plástica Lucy Topete Habló del gran avance en la difusión de la asociación Presentó algunas de las publicaciones a nivel nacional e internacional que cubrieron el evento Y digitales de radio, televisión y blogs en la web Entre los que se incluyen el programa de televisión, interiorismo y tendencias de la sociedad mexicana de interioristas El arquitecto Chávez habló sobre el lanzamiento de la nueva revista Inside de SMI En la que Karim Rashid fungió como padrino La junta remató con una interesante plática y conferencia del arquitecto y diseñador francés Daniel Pousset Que nos mostró imágenes de sus proyectos en el mundo, de sus viajes y del diseño del Estadio Chivas Sobre una servilleta de papel que inmediatamente recibió un sí al proyecto Agradecemos a nuestros anfitriones Casa Estanza y Urrea El recibimiento en su tienda y la terraza Con una gran sala lounge, todos en colores blancos y verdes Nos deleitaron con bebidas y vinos Una deliciosa cena japonesa y bolsas de regalos con catálogos de Estanza y Urrea Además de una fina libreta grabada Gracias por la hospitalidad Y nos vemos en la próxima junta de la Sociedad Mexicana de Interioristas Amigos aquí seguimos en Estanza y bueno si quieren contactarnos Invitarnos, criticarnos, apoyarnos, sugerirnos Márquenos al 3641-5157-3640-1949 Y nuestra página web www.smimexico.com Y claro nuestro Facebook Interiorismo Tendencias Así es Julio, pues ya nos vamos desde aquí desde Estanza Nos despedimos de todos ustedes Y no se los olvide vernos en todas las retransmisiones de toda la semana Por Ocho TV Y los martes a las 4 de la tarde Los esperamos amigos desde Casa Estanza Sociedad Mexicana de Interioristas